Buenos días, estamos en vivo a través del canal de Facebook del Correo y en este caso por una actividad que se va a dar este fin de semana y como podrán ver ustedes, tiene que ver con este auto, con este tradicional auto estamos hablando del Mejari, bueno y estamos con Mauro Acervi que es integrante del club y también con Luz Yoko que es de parte de Cultura Municipalidad contando un poquito este apoyo, con esta actividad que se va a estar realizando Muy buenos días a todos, contarles que este 8 y 9 de julio se va a estar dando este segundo encuentro del Club Mejari Argentina acá en Firmal junto a Mauro Acervi que es el representante contarles que bueno, que se van a poder encontrar desde el mediodía del sábado 8 ya como la cantidad de autos que van a venir, que son muchísimos se los van a poder encontrar en el Parque Carlota Lluvin después van a hacer un recorrido por la ciudad es muy probable que se los encuentren en la Plaza del Centro, en Plaza Rivadavia y van a hacer un recorrido por el museo y el domingo 9 de julio los invitamos a todos primero al acto oficial que hacemos sobre el 9 de julio en la Plaza Lleta 9 de julio, allá en Barrio Centenario frente a la Escuela 1285 y contarles que también nos vamos a poder encontrar ahí con el acompañamiento del club así que bueno, agradecidos y siempre felices de poder acompañar propuestas como esta ya estuvimos el año pasado, junto a Leonel, bueno, acompañando y la idea es volver a tenerlos Bueno Mauro, contame un poquito cómo es este encuentro cuánta gente va a participar, de dónde vienen Bueno, este encuentro se hace normalmente 4 o 5 veces al año estuvimos festejando los 30 años del club que se hizo en Capital Federal y esperamos mucho auto esta vez van a venir de San Luis, van a venir de... redomina mucho la provincia de Buenos Aires redomina mucho, pero bueno, tenemos Rosario, tenemos de la zona tenemos mucho auto y bueno, esto es un club donde pagamos nosotros una cuota social, donde podemos mantener vivo el club y hacemos todo tipo de eventos esto va sin fin de lucro por supuesto, municipalidad nos da una mano terrible cultura y bueno, es una pasión que tenemos nosotros por estos tipos de vehículos donde se hacen viajes lejos donde, bueno, hemos hecho una amistad donde tenemos muchas cosas por hacer tenemos, hacemos sorteos tenemos el club del Meari también de Francia donde podemos importar respuestas y cosas porque ya estos autos están en extinción por los años que tienen donde podemos traer cosas de afuera al país como para poderlo seguir manteniéndolos vivos, ¿no? y... contame alguna característica de este auto digamos, de dónde surge porque, bueno, tiene que ver con el... desde Citroën claro, esto es un Citroën 13B que su procedencia es de Francia ¿qué pasa? después en el Uruguay en el año 71 fabricaron la carrocería plástica lo homologó Citroën Argentina y se crió el Meari que era un auto para la época tipo todo terreno le llamaban dicen que se usó para la guerra también hay muchas versiones de eso y, bueno, es la base del Citroën 13B como conocemos todos que todos tuvimos alguno en algún momento o circulamos en alguno de ellos y, bueno, estos autos han persistido por el tema de la fibra de vidrio donde se puede reparar siempre y donde hay mucho repuesto todavía se puede traer entonces, han pasado 50 años y los tenemos todavía sanitos por el tema de... que se puede... tiene una restauración fácil de hacerla ¿cuál fue el último modelo que salió? ¿y qué modelo es este? este es 74 salió hasta el 77 y después Citroën Argentina se funde y el ingeniero Salari saca el Safari que es un auto muy parecido con algunas características pero ya no era francés ya era todo nacional fue una copia compró la patente Citroën Argentina le vendió la patente pero no tuvo éxito y en el 13B fabricó el Superamérica que hay unos cuantos todavía pero era un auto que no tuvo éxito por su característica de durabilidad no tenían materiales de plena calidad no duraron muchos años estos son franceses total bueno, hablabas antes de la pasión de estos autos ¿qué es lo que le mueve a cada uno que integra el club? tener un auto de estos mantenerlo participar de las exposiciones es un auto que bueno sabemos que es un motor bicilíndrico de muy poca cilindrada para mí fue una pasión yo el primer encuentro que hice lo hice en la Orquedad de Rosario me parecía que era toda una aventura ir hasta Rosario con esto me parecía que y bueno que era imposible porque hoy con los autos que hay ahora uno va 70, 80, 90 y bueno llegué a Capital y me parecía que cuando llegué a Capital Federal cuando di la vuelta a todo lo que hay Puerto Madero y toda la zona de la costa me parecía que era una cosa que no lo iba a lograr nunca y hoy me dice vamos a Buenos Aires y voy como nada voy mejor con esto que cualquier auto nuevo porque le agarré mucha confianza este es un auto que lo restauré yo desde cero lo hice en la plena pandemia tuve la ayuda en Norberto Mena que fue un referente que ha firmado de Citroën tuvo taller toda la vida es una persona muy conocedora de lo que es el vehículo entonces es muy amigo mío donde compartimos muchas charlas muchos encuentros él viene al negocio mío prácticamente todos los días y me ha dado una mano importante este hombre como para poder porque hay muchos detalles de la época que él lo sabe yo por ahí no bueno y vemos que ahora tiene como una capota pero esto después en el verano se le puede sacar esa capota y es totalmente digamos así descapotable como se podría decir si, si, si se descapota todo queda el parabrisa y saca las portitas los laterales y todo y algunos modelos se volcaba el parabrisa también los modelos safari pero bueno en este caso no porque este es meari este no es safari bueno y hablábamos antes fuera de aire de eso de la pronunciación mijari algunos dicen meari meari se escribe con h es meari pero bueno vulgarmente dicen meari pero es meari la palabra correcta es meari bueno para hacer la invitación y antes de que salgan a dar una vuelta repetime lo que va a pasar este fin de semana a partir de cuándo a qué horario bueno a partir del sábado al mediodía lo esperamos en el parque Carrota Lluvin donde lo vamos a agasajar con algunos sanguchitos a la noche tenemos un locro tradicional del 9 de julio vamos a hacer un costillar también y el domingo también vamos a hacer algo asado como porque la gente se va desconcentrando porque van a venir gente de San Luis que por ahí bueno sabemos que el lunes es un día laboral y mucha gente va a salir temprano por el tema del viaje ¿y se vienen en el meari o vienen con carretón? no, no, no todos marchando sí, sí, sí es el evento diríamos la frutilla y la torta venir andando bueno muchas gracias y vamos a ver cómo funciona bueno ahí está entonces este fin de semana sábado y domingo encuentro de Mejari Argentina en el parque Carlota Lluvin א no 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 Gracias por ver el video.